El enfoque lúdico no se basa en el juego, se basa en dinámicas de socialización que involucran juegos. Las dinámicas del enfoque lúdico se desarrollan en torno a dispositivos. Estos dispositivos son diseñados para ser esquematizadores, metacognitivos, y están orientados a la solución de una tarea cotidiana donde pueden aplicarse las nuevas habilidades desarrolladas para el aprendizaje, para la socialización y para la vida personal. El enfoque lúdico es constructivista, pues se van tomando los avances y las intenciones del aprendiz como un referente para el desarrollo de los dispositivos. Las dinámicas del enfoque lúdico no solo están dirigidas a la educación especial, pueden ser utilizadas por todas las personas para poder perfeccionar sus conocimientos por medio de la depuración de la cadena de ejecución de una tarea específica. Generalmente son utilizadas para la adquisición de mayor profundidad en las habilidades académicas, pero pueden ser utilizadas para aspectos de la vida diaria, desarrollar profundamente las capacidades de un individuo que tiene que ver no solo con lo académico, sino con lo social. Es un interés especial del enfoque lúdico que se va diseñando poco a poquito con las habilidades que tengan las personas que decidan trabajar en ello. En estas imágenes se puede observar el quinto concepto principal del desarrollo de las habilidades de un aprendiz, que es el juego colectivo. El juego colectivo y democrático, como descrito anteriormente, permite una verdadera inclusión en el proceso de aprendizaje porque no tiene que ejecutar igual el aprendiz ni tiene por qué dejar de aprender aquello que los demás eventualmente van a utilizar como habilidades sociales en la solución de tareas cotidianas, de conocimiento y de socialización. Gracias por ver el video.